¡Suscríbete! ¡No van a olvidarte! ¿Qué le pasó a tu candela y a tu gloria? ¡Es este, el fin que estabas jugando! ¡Talas gracias antes de partir! ¡Talas gracias! ¡Es el fin... ...que merezco! ¡Este es el fin! La leyenda dice... ...que la espada utilizada por el Caballero del Lucero del Alba... ...fue forjada... ...en el segundo plenumio de diciembre. El año... ...en que nació... ...la fuerza de la espada vino... ...con los 5.000 martillazos que recibió. Una prueba... ...de fuego... ...y un bautismo... ...de agua. Y de esta manera... ...fue como surgió un arma de pureza y fuerza... ...magníficas. Una espada... ...digna... ...de un rey. Pero primero... ...tenía que encontrar... ...a su maestro. ¡Iñigo... ...ven con nosotros! Don Beltrán, ¿puedo hablar con usted? Me hubiese gustado... ...entregársela en una ocasión más feliz. Esta espada fue forjada en honor a su héroe caído. Juan era un buen hijo... ...el mejor que se pueda tener. Te doy las gracias... ...por estar con nosotros... ...aun en tiempos difíciles. Aquí está Íñigo... ...listo para ir con la familia a la Torre de Loyola... ...cuando usted lo desee. Hablemos de eso en otro momento. Gracias, buen amigo. ¿A dónde va? María... ...deja al niño un momento. ¿Después de todo este tiempo y todavía no quiere llevárselo? Algún día... ...él aceptará que el niño no tiene la culpa de la muerte de su madre. Hasta entonces... ...deja que el hombre se lamente por su amada esposa... ...y ahora... ...por su primogénito. ...se Leon fue victual en la muerte. ¿Lo hacemos una vez más? Lo hacemos una vez más... Hemos terminado. ¿Cómo desees? Creo que volveré a llamarte Eso será si continuáis aquí ¿Qué sabes? Las mujeres lo sabemos todo, capitán ¿Repitas con ella, primo? ¿Es que acaso me estás controlando, cabronazo? Solo digo que necesitas variedad, ella está bien Pero las hay mejores Es que me recuerda a alguien ¿Qué nuevas hay de Castilla, Santi? Nuestro joven y digno rey está aprendiendo a ser rey Después de ejecutar a esos tres rebeldes la semana pasada Los comuneros han empezado a rendirse ¿Y la reina? La reina sigue detenida por los rebeldes Y la princesa está con ella Enemigos por todas partes Y aquí encerrados con un comandante Que solo hace ejercicios de marcha Mientras el sur se revela El norte está desprotegido Y los franceses lo saben En cualquier momento nos atacarán Si atacan lo sabremos Nuestro espía vuelve de viarnos mañana ¿Quieres apostar, Santi? Dos o tres mil franceses a nuestras puertas en dos días A mí me parece que tienes muchas ganas de verles Somos soldados, Santi, no guardianes Durante tres años no hemos hecho otra cosa Que meter a borrachos en la cárcel Estamos destinados a algo más ¿Y para probarlo ¿Estás dispuesto a morir? ¿A ti cómo te gustaría morir? Pues en paz Me gustaría morir Mientras duermo En los brazos de mi encantadora esposa Si encuentro a una, claro ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría morir? En batalla Y antes de exhalar mi último aliento Querría ver a mi amado hermano Y decirle ¿Ves? También soy un loyola Martín no dejará que tengas la última palabra Nunca Piensas demasiado, Íñigo Demasiado Bebe más Y piensa menos Un caballero Necesita sobre todo Tres cosas Un dios para servir Un rey al que obedecer Y una dama a la que proteger En todo momento De cualquier amenaza Sea cual sea La hora del día O de la noche Tiene que estar preparado Eres un experto asesino Pero yo soy mejor Es que no te han dicho Que la muerte sonríe A los que amenazan a mi dama La princesa Catalina ¿Quién me amenaza? ¿Con quién hablaba? No, no Aquí no hay nadie, Alteza Solo practicaba Le ruego me perdone ¿He interrumpido El sueño de su Alteza? En absoluto No podía dormir Y me dirigía A la biblioteca Lamento decirle Alteza Que la biblioteca Que busca Se utiliza ahora Como palomar Vaya Es una lástima Tendrá entonces Que entretenerme Señor Íñigo de Loyola Su Alteza Y no soy señor Tan solo Un soldado Del duque de Najera Y Mucho me temo No un buen animador Su Alteza Íñigo Es más de medianoche Y aquí no hay nadie Al que pueda impresionar Con su protocolo Por favor Llámame Catalina Muy bien Mi señora Catalina Te he oído Hablando con alguien Solo era un juego De mi imaginación Es una técnica Que me enseñó mi padre Consiste en visualizar A tu adversario Como si estuviera Delante de ti Parece que tu padre Ha criado un buen espadachín ¿Utilizas esos mismos movimientos Durante la batalla? A menudo resultan Muy útiles Alteza Parece como si Estuvieras bailando La mitad de lo que sé Sobre esgrima Lo aprendí del baile ¿Eres bailarín? Fui paje En la corte de Arevalo Allí me enseñaron Perfecto Ya sé Cómo vas a entretenerme Ahora Impresióname Íñigo de Loyola jetzt Derecho nothing чтобы Que No, No ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname, Alteza. Esto es impropio de mí. Te prohíbo pensar de esa manera. Sí, mi señora, pero... ...debo insistir en ello. Lo sé. Arrodíllate, Loyola. Nadie sabrá sobre esto. Y nadie lo recordará... ...salvo tú y yo. Esta noche... ...quiero nombrarte mi noble caballero. Mi protector secreto. Así que jura defender mi vida y mi honor... ...mientras vivas. Lo juro. Es mi última noche en esta fortaleza. Salgo hacia el castillo de la reina al amanecer. Si no nos volviéramos a ver... ...prometeme guardar un feliz recuerdo de mí... ...y servir bien a mi reino. Daría mi vida por vos. No digáis eso. Os lo ruego. No. 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 Como le estaba diciendo, el comandante del ejército francés, Asparros, ha entrado por aquí y en su camino ha encontrado muy poca resistencia. El pueblo de Navarra lo respalda, porque lo que Asparros quiere es expulsarnos de aquí para poner en el trono al anterior rey de Navarra. ¿Cuántos son? 12.000 hombres, posiblemente más. Estos malditos franceses. Para ellos tomar Navarra es vital. Con una fuerza tan grande, lo que pretenden es llegar al centro de Castilla. A una fuerza como esa no se la puede parar. Señor, las órdenes son defender Pamplona a toda costa. Sé razonable, Íñigo. Tenemos menos de 300 soldados. Pamplona ya está perdida, Loyola. Puede que la ciudad sí, Montés, pero este fuerte no caerá. Tenemos 18 cañones. Podemos concentrar nuestro ataque en la artillería apuesta y en la caballería. Sin caballos, ganaríamos tiempo. Ellos no pueden avanzar sin echarnos de aquí primero. Podríamos detener los dos o tres días, como mucho. ¿Tres días? ¿Sacrificaríais las vidas de los soldados a cambio de tres días de ventaja? Comandante, con el debido respeto, ¿cuántos reyes han perdido sus coronas porque los refuerzos no llegaron a tiempo? Estamos en guerra. El destino de nuestro reino podría depender de que ganemos algo de tiempo para Castilla, aunque fuese muy poco lo ganado. Yo digo que hay que mantener la posición. Yo digo que luchemos. Y si morimos, sabremos que Francia habrá probado el filo de nuestras espadas. Se lo debemos a nuestro rey. Llegan pronto. ¿Son nuestras tropas? El enemigo. Estarán aquí por la mañana. ¿Qué hacemos, señor? Cerrad las puertas. Y que los soldados vayan a confesarse. Mañana sellamos nuestro destino. ¿Muy ocupado, padre? Los hombres buscan a Dios cuando saben que pueden morir, Capitán Loyola. ¿Quiere que le confiese? Para cuando terminemos la batalla, todo habrá concluido. ¡Sacad toda la munición! ¡No dejéis nada! ¡Mantened la pólvora seca! Sí, señor. Has firmado nuestra sentencia de muerte. Eso lo hicimos cuando nos alistamos. No finjas ser uno de los nuestros. Cuando Navarra caiga, los tuyos te comprarán un salvoconducto. Estos soldados no correrán la misma suerte. Míralos. Dime, ¿estás viendo algún deseo de gloria en sus ojos? No. Si luchan es por su paga y porque quieren volver a su casa. Muy bien. Les enseñaremos a luchar por algo más noble. Ese es tu problema. En tu cabeza, ya eres un general preparado para sacrificar a tus tropas. Pero lo que necesitan es un capitán que les saque de aquí con vida. Esto es lo que sucedió durante la última batalla del valiente caballero. Señor, lleva esto a Loyola. Los soldados están listos? D'accord. Tú a la derecha y tú a la derecha. Vamos avance. Demons, vamos. Nosotros vamos a cover. Si. Gracias. Vamos. 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 Mirate. ¡Aguantad! ¡Cañones! ¡Fuego! No sería una batalla larga. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una bellota bajo los golpes de una maza? ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Hay que cubrir la brecha! ¡Paremos a los bastardos! ¡Vamos! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! Iñigo, dime que estás bien. Iñigo, abre los ojos. Iñigo, abre los ojos, bastardo. ¡Iñigo! ¡No! ¡No se está muriendo! ¡Lárgase de aquí! ¿Me oyes, loco? Tú no te vas a marchar de aquí. Me reúno con mis hermanos. En la gloria. Tus hermanos están en la tierra y tú te vas a quedar aquí. Y ahora cállate y deja que este maldito médico haga su trabajo. Mientras yacía aconizante, el corazón del caballero dio gracias al cielo por el último y preciado obsequio. El de morir como un guerrero. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Cuál es la primera regla? Respirar. Si tu enemigo está enfadado y mantienes la calma. Entonces ya has ganado la pelea. ¡Volto! Postura no es correcta. Corrige los pies. ¡No! Nunca pierdas de vista a tu adversario. ¡Equilibrio, Íñigo, equilibrio! Solo alcanzan la victoria los que consiguen mantenerse en pie. ¡Otra vez! Y hazlo mejor. ¿Qué te había dicho? Recuerda, hijo. Somos hombres de Loyola. No miramos hacia abajo. ¡Levántate! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En casa. Estás en casa. ¡Julen! ¡Julen, venid! Cuidado con la pierna. Íñigo, mírame. Íñigo, ¿qué ha pasado? Mi opinión como médico es que la pierna no terminará de curarse. Si no, la quebramos de nuevo y la colocamos bien. Vamos a hacer todo lo posible, pero luego todo quedará en las manos de Dios. Si el paciente no mejorara pasados tres o cuatro días, podría ser que muriera. Los rebeldes se han rendido y las tropas de Castilla estarán aquí en tres días como mucho. Cuando lleguen, saldremos hacia Pamplona. Es necesario. Si lo hacemos, es por Íñigo. Si vive, quiero que sepa que hemos podido vencer a los franceses. Y si muere, por lo menos habremos vengado su muerte. ¿Dónde estoy? Estás en casa y vives. Gracias a Dios. Tómate esto. Es asqueroso. Antes de quejarte, alégrate porque estás vivo. Los médicos no esperaban que te recuperases. he soñado con él. Me dijo que iba a vivir. Y en el día de su onomástica, creo que alguien cuida de ti. ¿Cómo está mi pierna? Los doctores creen que podrás volver a caminar, Íñigo. Algún día. Porque nadie recibe un cañonazo sin lastimarse. ¿Pero qué es esto? No, sin lastimarse, Íñigo. Por lo menos has vuelto el mejor estado que tu hermano, Juan. Tal vez. Pero él ya es un héroe. Sí, un héroe muerto. Bébete el tónico. Tú no eres nada. ¿Cómo puedes enfrentar tu muerte si tu alma es tan negra como la noche? Tú, ¿por qué llevas ese uniforme si no puedes ser un soldado? Con esa pierna no puedes defenderme. Eres un inútil. Yo digo, fuera de mi vista, tuyido. lo sabía desde el principio. Tú no eres digno de esta espada. Ni de nuestro nombre. ¿Estás bien, Íñigo? ¿Estás bien, Íñigo? Llama al cirujano. ¡Ahora! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? El cirujano dice que no estarás bien del todo hasta dentro de dos meses. Entonces, esta torre será mi cárcel. Va a ser duro, pero puedes distraerte con algo para pasar el tiempo. Tu criado te ha traído esto. Y esto también te podría interesar. Conseguiste los libros. ¿Las aventuras de Amadís? No, Íñigo, lo siento. Le pedí a Julen que preguntara en las casas de la nobleza de aquí a Donostia, pero no ha encontrado nada. Estos son los dos únicos libros que hay en toda la casa. La vida de Cristo. Las vidas de los santos. Hermana, es a mi hermano Pedro al que le interesan estos libros. Él es el cura, no yo. También encontré este pañuelo en tu uniforme. Decidí guardarlo. ¿Ha sido lavado? Hubo que hacerlo. Estaba lleno de sangre. Despacio, señor. Más despacio. Eso es. Muy bien. Así. ¡Han vuelto, señor! ¡Han vuelto! ¡Están aquí! ¡Han vuelto! ¡Viva Loyola! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Chula en eso, vino! ¡Te vamos hasta reventar! A ver, ¿quién quiere vino? Yo. Yo también. Venga, ¿quién quiere? A beber. Brindemos. A beber. Llénala. ¡Iñigo! ¡Hermano! ¡Iñigo! ¡Estás aquí! ¡Al fin la victoria! Les pateamos el culo a esos cabrones hasta que se fueron y lo hicimos por ti, primo. Y lo mejor es que dejamos a Asparro ciego de un ojo. Creo que por un disparo de tu arcabuz. Lo importante es que Pamplona y el resto de Navarra vuelven a ser castellanas. La reina y la princesa están fuera de peligro. Ha ocurrido lo que deseabas. ¿Eh, primo? ¡Lo conseguimos! Enhorabuena. Venga, que no pare la fiesta. ¡Vamos! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¿Estás bien, Íñigo? Tenía que haber sido mi batalla. Mi victoria. Os superaban en número, Íñigo. Pues debería haber sido mi gloriosa muerte. Me deberían haber dejado morir en ese muro. Al menos estaríais orgullosos de mí. Vamos, Íñigo. No digas eso. Estamos muy orgullosos de ti. Sigo pensando. ¿Por qué he tenido que nacer en un tiempo tan tedioso? Todo ya ha sido hecho. Ya no hay misiones que cumplir. Dragones que vencer. O doncellas que rescatar. Ahora solo quedan... Rencillas entre algunas familias. Primos de sangre real luchando por algunos trozos de lodo español. El mundo está cambiando, Íñigo. Quizás sea el tiempo de un nuevo sueño. Han pasado tres meses desde que al caballero le hirieron en batalla. Y una cosa está... No hay nada más devastador para el espíritu que la compañía del hastío y el dolor. Y naturalmente, él soñaba con ella. Con su dama, su dulce Catalina. Lo que daría a él por estar a su lado. Por servirla y morir por ella. Unos sueños que siempre terminaban con una dolorosa verdad. Que una vida junto a ella era imposible. No con esta pierna. No con este destino. Estos pensamientos sobre lo que ha perdido le hacen descender hasta el tormento. A la angustia. A la desesperación. Deberías haber muerto. Solo eres un cobarde. Solo eres un desecho. Te atramaré. Serás tan bueno como tu hermana. Tu hambre. No serás un soldado. Pensabas que lo ibas a tener fácil. Tendrás que morir ahora. Sigues creyendo que fuiste un capitán generoso para olvidarte. ¿Dónde están tu grandeza y tu gloria? Muere. ¿De qué te ha valido tantas gracias? Tanto es que se ha tardado. Pensaste que no puedes defenderlo. Prepárate. Este es tu alunista. Muere. Muere. Vas a morir. Las vidas de los santos. En estas páginas están inmortalizadas las vidas de los santos de Dios. Caballeros del cielo cuyas manos han forjado grandes obras en nombre del Todopoderoso. Caballeros del cielo. Para su sorpresa, nuestro caballero quedó atrapado por estas historias. Maravillado por el coraje y las nobles hazañas de los santos. Una cosa es que un soldado sea valiente cuando se enfrenta al enemigo espada en mano. Y otra muy diferente, plantarle cara al hambre y a la humillación sin nada salvo la fe en la providencia de un Dios invisible. ¿Cómo has logrado hacer eso, Francisco? Dejar a un lado todas tus riquezas para mendigar los desperdicios de aquellos que fueron tu servidumbre. Has formulado mal la pregunta, amigo. El cómo no es importante, sino el por qué. Porque eso es lo que mi señor habría hecho. ¿Qué son esas riquezas en comparación con las que el cielo me ofrece? Tu fe es mucho más grande que la mía. Es que no es mi fe la que es grande, sino mi Dios. ¿No podrías tú hacer lo mismo? Eran pensamientos diferentes. No oscurecían el corazón. Al contrario, lo acariciaban con un gozo radiante y sanador. Esa era, tal vez, la esencia de su verdadero anhelo. ¿Podría él hacer lo mismo? ¿Confiar en Dios como ellos lo hicieron? ¿Jurar fidelidad y lealtad al rey más grandioso de todos? Esa noche, toma una decisión. Esa noche, encuentra su sueño. ¿Un qué? Un peregrino. Quiere irse a Jerusalén. Y además lo quiere hacer, bendigando como los antiguos peregrinos. Pero es un Loyola. No podemos permitirlo. ¿Qué va a decir la gente? Es una locura. Muy bien. Me encargaré de esto como siempre lo hemos hecho. Entre hermanos. Y aquí estamos. Como en los viejos tiempos. Más mugriento que en esos tiempos. Pero qué tonterías dices. Es perfecto. Volvemos a estar juntos. Mesonero. Mesonero. Dígame, señor. Pino y mujeres. ¿Cuántas necesitas? Ya sabes a quién quiero. Muy bien, señor. Carmen. Carmen. Estás guapísima esta noche. Muchas gracias, encanto. Ha pasado mucho tiempo. Hemos echado de menos vuestras hermosas caras. ¿Dónde habéis estado? Él ha estado en la guerra. Yo también. Le han herido. Sí, pero nada que un poco de ejercicio amoroso no pueda solucionar, ¿eh, Íñigo? Lo que está claro es que necesita atención médica urgente. Ana es muy buena enfermera. Sí. Entonces, propongo que no perdamos más tiempo y me ayudes a llevarlo. Muy bien. Vamos. Vamos. A la enfermería. Por favor, por favor. No, no deseo que... Se encuentra bien, mi señor. Oye, espera un momento. Espera, espera, espera. Solo... Sentémonos en silencio. ¿De acuerdo? Cuando mis hermanos acaben, saldremos de aquí. Te pagaré, claro. Como quieran, mi señor. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? Bastante. Usted fue mi tercer cliente de aquellos tiempos, no sé si lo recuerda. ¿Te tratan bien aquí? Mejor que en mi casa, no puedo quejarme. ¿En tu casa? Mi padre era un borracho y mi madre una prostituta. Y los dos me pegaban. Pero ya no me acuerdo de eso. Ah, lo... Lo siento mucho. Tuvo que ser muy duro. Todo cambió mucho cuando murió mi padre. Al llegar aquí no tenía ni para zapatos. Ahora al menos puedo ahorrar un poco. Hago vestidos. ¿Has hecho este vestido? Sí. Ah, es muy bonito. Gracias. Algún día me iré de aquí. Me gustaría ser costurera. O algo... Algo que sea respetable. Es mi sueño. ¿Por qué no empiezas ya? ¿Que empiece ya? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, mi señor. Lo siento. No te disculpes. Usted es la primera persona con la que he hablado en mucho tiempo. Que no me quiere solo para desnudarme y dejarme tirada. No sé si podré dejar esta vida. Delante del espejo solo veo a una prostituta. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Sabías que la madre de la Virgen María se llamaba Ana? He oído hablar de ella. ¿Y que algunas de las mujeres más cercanas a Jesús eran prostitutas? Ajá. Ana, ¿querrías hacer algo por mí? Sí, mi señor. ¿Podrías imaginar a Jesús sentado en esa silla? ¿Sentado en esa silla? Sí. ¿Podrías? Inténtalo. Tómate tiempo. Él me está mirando. Y me está sonriendo. Es una sonrisa muy agradable. Su mirada es tan profunda que siento que lo sabe todo de mí. ¿Qué es lo que te está diciendo? Me está diciendo que me entiende. Y que me ama. Que no le importa de dónde vengo, sino sólo hacia dónde voy. ¿Y eso me hace feliz? Sí, sí, sí. Vale, vale. Aquí me quedo. No te muevo. Parece que la noche ha estado bien, hermano. Mejor de lo que crees. No hay nada más que aprender aquí, en Loyola. Comencé mi vida en este castillo. Por poco me muero aquí. Esa noche, comprendí que el aplazamiento de mi muerte llevaba a una condición. Abandonar este lugar. Para siempre. ¿Vuelves a Nájera? ¿Vuelves a Nájera? Sé lo que quieres hacer. Entonces dame tu bendición y deséamelo mejor. Te necesitamos aquí, hijo. En serio, hermano, ¿para qué valgo yo aquí? Soy un maldito tuyido. ¿Y sabes que jamás podrás presentarme en la corte? ¿Y mis soldados? Antes seguirían en batalla a un burro bizco que a este payaso cojo. Íñigo. Lo hubiera hecho. Dar la vida sirviendo a nuestro rey. Y por poco lo hice. Y apenas 40 días después de casi perder la vida, Pamplona es devuelta a Castilla como si nada hubiera ocurrido. Todos mis sacrificios, hermano. ¿Para qué han servido? Aquí nadie te está pidiendo que seas un héroe. Solo queremos que te quedes. Ayuda en el castillo. Hay muchos asuntos que atender. Lo que quieres es que sea un guardés. Un secretario. Vamos, hermano. Me estás abrumando con tanto honor. ¿Qué es lo que ves? ¿Nuestro escudo? ¿Qué es lo que ves? Siete barras rojas sobre un campo de oro. Y dos hermosos lobos grises sujetando un enorme caldero. Las siete barras. Como bien sabes, nos las concedió el rey. En honor al coraje de los siete hermanos Soñaz, tus antepasados. Los lobos y el caldero representan... Representan la generosidad de la familia Loyola. Que incluso después de saciadas las tropas, tienen comida de sobra hasta para los lobos. Lo sé. Eso es lo que todo el mundo sabe. ¿Quieres conocer el auténtico significado? Es una advertencia para todos los descendientes de la casa de Loyola. Íñigo... La lealdad escasea. La mayoría solo son fieles a la mano que les da de comer. Sin ese caldero, los lobos no tardarían en devorarnos. Nuestra familia te necesita. De eso estoy seguro. El peregrino caballero. Una nueva vida. Una nueva... Misión. Pensaba que sentiría un gran dolor al dejar atrás mi viejo yo. Pero lo único que lamento es no haber partido mucho antes. Seguro que vuelve. A mi tío le pasó lo mismo. Le hirieron con una flecha en Italia y emprendió una búsqueda que le llevó hasta una montaña en Portugal. Cinco días más tarde estaba de vuelta en casa. Íñigo siempre ha sido increíblemente terco. Escucha. Él volverá. ¿Podrías vigilarle por mí, primo? Haré que te merezca la pena. ¿500 reales? Si consigues que vuelva antes de un mes. La cara, el caballero se lo hagué. ¿No? ¿No? No. ¿No? El caballero se lo hagué. ¿No? ¿No? El antiguo santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Antes de jurar el servicio a su Señor, el caballero se somete a la vigilia de armas. Allí se queda durante tres días. Los pasa anotando sus pecados, buscando en cada rincón, en cada grieta de su vida, la más diminuta mancha. Después comienza su vigilia ante su Señora. La Reina del Cielo. Haciendo un juramento de lealtad a ella y a Dios Nuestro Señor para siempre. Finalmente, con su nueva y magnífica armadura. Emerge de la oscuridad hacia el mundo que le necesita. Un guerrero acompañado de ángeles. Un caballero del Cielo. Genespan No, lo siento mucho, amigo. No tengo nada. Entonces, ¿para qué sirves? ¡Espera! Toma esto. Y das caliente con ellas. ¿Qué es esto? Ropas. Véndelas, cámbialas por comida. Haz lo que quieras. Y esto también. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Don Íñigo de Loyola? Tal vez. Será mejor que me siga, señor. ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Agua! ¡Traigan un poco de agua! Agua. Le encontramos con las ropas que le ha robado. ¡No me las ha robado! ¡Se las di voluntariamente! ¿Y quién le dijo que eran mías? Fui yo. ¡Santi! ¿Has venido hasta aquí para llevarme a Loyola? Solo te ofrezco un paseo a caballo. Tus pies desnudos sufren con este empedrado. Ya sabes cuál es mi respuesta. Íñigo, te lo suplico. Por favor, Íñigo. Al menos, coge esto para el viaje. ¡Búsquenle a un médico! ¡Dile a Martín que he muerto! Te lo suplico. Desde entonces, el peregrino solo se dejaba ver por las calles de los pueblos más pequeños. No estaba dispuesto a que sus parientes le volvieran a encontrar. Había hecho un voto. Y lo iba a cumplir. Se había propuesto vivir como San Francisco de Asís y Santo Domingo. Sin poseer nada. Mendigando para subsistir. Estas puentes les van a durar toda la vida. ¡Se lo digo yo, señora! ¡Toda la vida! El primer día que lo hizo, se sintió como un farsante. Como un hipócrita. Hola, ¿una limosna, por favor? ¿Una limosna, por favor? ¿Una limosna, por favor? O también la vida. Y a ver si está un poco más fresco que los de las de las de la pasada. No, no lo está. Una limosna, por favor. Pero cuando las monedas escasearon Y el hambre apretó La necesidad fue algo real Hasta convertirse en su verdadera piel La piel de un mendigo He atrapado a uno de mis criados con comida de la despensa para dársela a usted Por algo que usted le había dicho Lo siento mucho, señora No hay por qué Es mi criado, Masuraño Y fue bueno y sorprendente verle hacer algo tan noble Aunque lo que hiciera fuera un delito menor ¿Obra usted siempre así? ¿Mendiga durante el día y cuando cae la noche da su comida a los enfermos? Es un impulso que tengo Ellos están desvalidos Yo al menos puedo salir a mendigar Mi nombre es doña Inés de Pascual ¿Cuál es el suyo? Íñigo Íñigo ¿Como el primer rey de Pamplona? Yo más bien soy el cojo de Pamplona, señora Pues muy bien, señor Íñigo El cojo de Pamplona No es el primer soldado que viene aquí para intentar cambiar su vida Ni tampoco el primero con sangre noble No, no lo niegue Percibo la sangre noble a una legua de distancia Pero veo algo especial en lo que usted hace y en cómo lo hace Así que durante el tiempo que siga llevando esta vida de pobreza y ayuno Mendigando y haciendo buenas obras Siempre será bienvenido a mi mesa Y todos mis recursos estarán a su disposición A usted la ha enviado Dios, doña Inés Lo sé Espere, le voy a ayudar Mi vida en Manresa encontró poco a poco su ritmo Tome Durante el día Llevábamos pan a los necesitados Gracias De nada A veces atendíamos a los pacientes más aislados del hospital Era un trabajo agotador Pero no cejamos Por la noche Me aislaba en una cueva junto al río Cardener Donde trabajaba para pagar mi deuda con Cristo Baste decir Que Dios se tomó su tiempo para enseñarme Como si yo fuera un niño Avergüenzate No existe suficiente perdón para ti en el cielo Percador Y casi diez meses después de llegar a Manresa Salí de la cueva Como un hombre nuevo Esto, por supuesto Vino de la mano de Dios Preparándome para lo que habría de venir En nombre de su santidad El Papa Este tribunal del santo oficio de la Inquisición Queda formalmente convocado En juicio comparece el hombre conocido como Íñigo López de Oñaz y Loyola Anteriormente soldado del Reino de Castilla Y ahora acusado De los graves delitos siguientes Predicar sin autoridad Reunirse con Y seducir A mujeres de Salamanca Convocar reuniones clandestinas Durante la medianoche Si el acusado fuera sentenciado a morir quemado en la hoguera Esto se llevará a cabo a finales de este mes El juicio se celebrará antes de eso ¿Acaso me he traicionado a mí mismo? Debería haber guardado silencio ¿Qué tal nuestros nuevos hermanos, Calixto? El hermano Cáceres es un buen trabajador Bien Y aquí el hermano Arteaga Un poco callado Demasiado callado, diría yo No creo que se quede mucho tiempo El hermano Arteaga solo trata de seguir las reglas que nos mandáis Escuchar más Y hablar menos Creo que echa de menos a sus cincuenta sirvientas Y ropas elegantes que no piquen Lo reconozco Echo de menos esas ropas Por ejemplo Tú, hermano Cuando rezas ¿Qué es lo que pides? Pues yo pido lo de siempre Una vida larga y prosperidad para mí y para mi familia ¿Y por qué rezas por eso? Porque es algo bueno ¿Es que no está bien pedir cosas buenas a Dios? Piénsalo, hermano La mucha riqueza Ha traído miedo y miseria para muchos Y ahora se dan cuenta de que esta controla sus vidas Piensa que una vida larga también puede ser miserable y triste Sí, pero ¿Qué debemos pedir entonces? Quizás Puedas pedir indiferencia No hablo de ser frío y distante Sino indiferente a lo que Dios te conceda Riqueza o pobreza Salud o enfermedad Con tal de que esa vida Ya sea triste o afortunada Te ayude en tu misión ¿A qué se refiere cuando dice misión? Al despertar esta mañana ¿Qué es lo primero que pensaste? Yo soy mercader Así que Pensé en el cargamento de productos que llegaba hoy Y en la cita con un cliente esta tarde Después he recordado que mi primo insistió Para que viniera a escucharte Buena lista Especialmente lo último Imagina que es el final del día y que vas a morir Dime, ¿qué hubieras preferido hacer entonces durante el día? Pues creo Que seguramente hubiera ido a ver a mi madre antes de dirigirme al almacén Y también habría pasado Más tiempo conmigo ¿Y estos pensamientos? ¿Cómo te hacen sentir? Me hacen sentir Bien ¿Cómo podría decirlo? Si ahora no tuviera otra cosa que hacer Sin duda eso es lo que haría Si ahora no tuvieras otra cosa que hacer En realidad ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Todos nos preocupamos cada día de lo que parece más urgente Haciendo frente a las demandas del mundo que nos rodea Y al final cuando volvemos la vista atrás Vemos una cadena De días ocupados Pero sin sentido Somos barcos que navegan durante años sin llegar a puerto alguno Porque no tenemos ningún destino fijo Ningún mapa que nos guíe El mapa que a mí me gustaría daros Es vivir según el primer principio El Señor nos ha creado para ser amados inmensamente por Él Y para que le amemos igualmente Y si esto es verdad Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas Es tomar lo que se nos ha dado Y utilizarlo para servir y glorificar a Dios Todo lo que encontramos en este mundo Está aquí para ese propósito Bienes materiales Conocimiento Destrezas Sueños y deseos Incluso el dolor y los infortunios Son sendas que nos llevan a su amor Así que Cada mañana Rezar no para que os llegue lo bueno Sino para estar mucho más cerca de Dios Para que cada cosa que hagáis Sea para su gloria Y así Viviréis una vida buena Que reciba su comida Sí, hermano Un buen sermón Oh, discúlpeme, padre Solo era una conversación entre amigos Y mejor de los que he oído en muchos años Incluyendo los míos Para serles sinceros ¿Pertenecéis a alguna orden religiosa? No Solo somos hombres sencillos ¿Y la vestimenta en común? Una señal de nuestra relación ¿No os preocupa que otros piensen que sois predicadores de alguna orden religiosa? Esa no es nuestra intención Capitán Loyola Eres tú, ¿no es cierto? Ya no lo soy Ya veo Una nueva vida Solo dejando atrás la antigua Le preguntaré algo Si pudiera oír la voz de Dios Si aprendiera a oírla ¿Guardaría el secreto? Pero estás seguro de que es Dios quien te habla Íñigo Todo está escrito aquí Es cuestión de pasar algún tiempo fuera del mundo Para meditar Sobre la vida de nuestro Señor Hay que imaginarse participando de su vida O Arrodillado ante el trono de Dios Íñigo, debo preguntarte Este método, oración mental O imaginación Suena muy parecido al de los alumbrados Los Illuminati No serás uno de ellos Los alumbrados no son pensadores serios Superficiales Mi método es riguroso Me gustaría mucho seguir esta conversación, Íñigo ¿Por qué no vienes a cenar conmigo Al monasterio donde vivo? Sé que te gustará conocer a algunos de los estudiantes dominicos Así que eres predicador ¿Y qué predicas? No, padre, no soy un predicador Son conversaciones informales Conversaciones informales Sí, Sánchez aquí presente Me lo explicó Pero yo no me lo creo Esas conversaciones no me merecen ningún respeto Si quieres predicar, predica Cristo escupe a los tibios de carácter Entonces vamos a llamarlo predicar ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que predicas? Nada que pueda resultarle extraño, padre Las virtudes y los vicios ¿Cómo amarlo uno y odiarlo otro? Eso es demasiado sencillo Incluso los niños saben amar la virtud y odiar el vicio ¿Para qué se necesita predicar sobre eso? Porque es fácil distinguir entre una cosa buena y otra mala Pero hay elecciones que no son tan sencillas Casarte con una mujer o ser un monje, por ejemplo Que consiste en rezar para conocer la voluntad de Dios Observamos las experiencias, las emociones y los movimientos del alma Este tipo de esfuerzos me parecen muy peculiares Innecesarios y posiblemente peligrosos La Santa Madre Iglesia ha hecho el bien durante muchos siglos Sin necesidad de ningún experimento tan radical Mi método ha salvado vidas Empezando por la mía Muchos farsantes dijeron lo mismo No diré nada más ¿Pero lo harás? Creo que lo harás Si estás tan seguro de que tu método podría ser valioso para la Iglesia Entonces no te negarías a someterte a un examen riguroso ¿Cierto? Todavía no está totalmente concluido para una revisión Comprendo Pero parece que sí está concluido para cristianos inocentes Para orientar a sus perdidas almas Ante la posibilidad de errar o condenarse Mi método es correcto Pero aún así me niego No he dicho que sea un asunto de tu elección Quedarás detenido en nuestras dependencias Hasta la llegada del tribunal ¿El tribunal? El Inquisidor Frías es amigo nuestro Él cuidará bien de ti Íñigo 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Ya lo ves, me he entregado Todos lo hemos hecho ¿Qué? No queríamos dejarte sufrir solo Pero, ¿y la gente? ¿Quién cuidará de ellos? Se han ido, Íñigo Escucharon lo que te había pasado Y tuvieron miedo Después de tanto trabajo Y ni uno se queda Es muy fácil tener fe Cuando en la vida todo va bien De los diez leprosos curados Solo uno dio las gracias a Cristo Tú al menos tienes a tres Vamos a superar esto, hermano Estaremos contigo hasta el final Recemos entonces para que no sea el final Padre Sánchez ¿Me trae tal vez otra invitación para cenar? Tienes que disculparme, Íñigo No fue mi intención No tenía por qué venir a presentarme sus disculpas Una carta hubiera bastado Es un hombre muy ocupado He sido designado para defenderte ante el tribunal Es decir Que su deber es hacerme confesar Creo que ahora la Inquisición Tiene el poder de confiscar Las propiedades de los culpables Así que Quiero ofrecerle anticipadamente El total de mi fortuna Por favor, seamos serios, Íñigo Frías es un hombre muy severo Es quien ha quemado a más alumbrados sospechosos ¡Sospechosos! Más que cualquier otro miembro del tribunal en España y en toda la iglesia Ya me he enfrentado a la muerte Y no le tengo miedo Seguramente tus compañeros no serán tan valientes como tú Y serán castigados si te sentencian a ti Aunque a ti no te importe nada morir Lucha al menos por salvar a tus compañeros ¿Cuál es su plan? Tenemos que hacer dos cosas Primero Presentar los escritos sobre tu método ¿Cómo los llamas? Ejercicios espirituales Muy bien, ejercicios espirituales Serán presentados con pruebas derivadas de las sagradas escrituras O de la inspiración divina Segundo Hemos de traer tantos testigos como podamos Para demostrar tu buena reputación Soy doña Inés de Pascual Me llamo Agustín Crisóstomo Y soy el médico del hospicio de Manresa Me llamo Jerónimo Ardebol Y soy el regente de la Universidad de Barcelona Yo soy el doctor Ciruelo Y hablaré en nombre de dos mujeres nobles Una madre y una hija Quienes me fueron confiadas He visto a este hombre Íñigo Casi todos los días Atendiendo enfermos Y mostrándole siempre su bondad Una vez Le vi tocar La herida de un hombre con los dedos Y después llevar sus dedos con pus a la boca Íñigo vino a verme poco después De mi vuelta de Jerusalén Lo que quería era retomar los estudios Que abandonó en su día para centrarse en su carrera militar Resultaba extraño ver a un hombre de 33 años Leyendo libros que fueron escritos para jóvenes de 13 Podía pasarse siete y hasta ocho horas arrodillado Y muchas veces se negaba a dormir para poder rezar Se imponía tan severas penitencias Que el ayuno y la falta de sueño Provocaron que enfermase Y no tuvimos más remedio que ayudarle Por supuesto me asusté Y le pregunté qué era lo que estaba haciendo Me dijo que había tenido una reacción de rechazo Por el olor a podrido de la herida abierta Y que tomando el pus Lo que buscaba era vencer ese rechazo Obligándose a ser uno con la mugre y con lo nauseabundo Ya estamos unidos, somos iguales Era muy testarudo Pero sobre todo era muy humilde Pero llevó bien la situación E hizo el trabajo Él sobre todo estaba convencido De que sin educación nunca podría influir positivamente en su prójimo Y guiarle hacia la luz Pude enterarme De que empezaron a asistir a las juntas secretas Organizadas por este hombre Íñigo Y sus seguidores Nunca hablaba con las mujeres cuando estaba solo Y si lo hacía era siempre acompañado Decían tener visiones de Cristo Y que éste les hablaba desde la mismísima cruz Después de algunas semanas Escuchando a los charlatanes predicar Se fueron con ellos de peregrinación A pie Era un hombre raro Y sus costumbres extrañas Pero no puedo negar su devoción Siempre fue bien recibido en mi hospital Conozco bien a este hombre Sé que es un hombre bueno Quería hacer de las palabras su arma Para ser dueño de su destino Este hombre hablaba Con la voz del demonio Por el bien de nuestras mujeres Debemos hacer que calle En esas reuniones Tus seguidores dicen Que das ejercicios espirituales Dime de qué tratan Vienen de una idea muy sencilla El hombre Fue creado para conocer a Dios También para darle gloria Y para corresponder a su inmenso amor Si ese es nuestro verdadero propósito Entonces todo aquello que nos acerca a Dios Nos causa felicidad y paz Es lo que llamo Consolación Y cualquier cosa que nos aparta de Él Nos causa angustia Dolor Y también vacío Y lo llamo Desolación A través de los ejercicios espirituales Aprendemos a ser conscientes De las motivaciones del alma Y a discernir cuáles vienen de Dios Y cuáles vienen del enemigo ¿Por qué necesitaríamos otro modo de escuchar La voz de Dios nuestro Señor Cuando su palabra está escrita nítida y precisa en la Biblia? Los mandamientos son muy claros Los ejercicios no están diseñados Para responder a preguntas obvias Se requiere una habilidad que exige práctica Y siempre bajo la dirección de un guía espiritual Con el tiempo se aprende a estar callado A escuchar Y obedecer Respóndame ¿Cuántos años le ha dedicado al estudio académico, señor Loyola? Dos años de estudios básicos en Barcelona Otro que pasé en Alcalá Y este que comienzo en Salamanca ¿Y de todos esos años, cuántos de teología? Menos de un año Vaya ¿Y ya se está atreviendo a enseñar a rezar Utilizando este método tan complejo? El método nació de mis experiencias Rezando y discerniendo Y mucha gente ha alcanzado el consuelo y el sentido de su vida Estoy seguro Y creo que hay una explicación sencilla Para las extrañas circunstancias que rodean al acusado Este hombre Es uno de los alumbrados Illuminati Los blasfemos que se creen inspirados directamente por Dios Que dicen que oyen su voz Que han rendido completamente su voluntad A todo lo que sea divino Y que además, por supuesto, son incapaces de pecar Cualquiera que me conozca, señoría Sabe que sería el último hombre en afirmar que no soy capaz de pecar Pero ¿Cómo podría un hombre de limitada educación Hablar y tener conocimiento de los movimientos del espíritu? Señorías Me he sometido a ustedes en todo lo que he escrito sobre los ejercicios Si ven algo Contrario a la doctrina de la iglesia Me comprometo a corregirlo ahora mismo De momento, nada hemos visto que sea contrario En los escritos que hemos leído Si no, ya te hubiéramos arrojado a la hoguera Como también se le arrojaría a usted Si hubiera cometido una herejía Este es un tiempo en el que la iglesia está bajo prueba Debemos ser muy cuidadosos Y dejar estos ejercicios a los eclesiásticos Para que puedan estudiarlos y aprobarlos Antes de que te dejemos compartirlos Pero por todo lo que es sagrado Les imploro No me hagan esperar décadas La aprobación de todos los teólogos de Roma Hay una guerra ahora mismo Y es tan violenta como la más cruel Que se haya visto contra cualquier tirano El pueblo de Dios se ha quedado ciego Y tampoco escucha No sabe que está deslizándose Poco a poco hacia un abismo Y es por eso que he escrito esto Este libro es un manual para la guerra Nos muestra las líneas de batalla Y nos deja oír la voz del comandante ¡No! ¡No puedo dejar de enseñar lo que he aprendido! ¡Somos el ejército de Dios! Y si pudiera traer, aunque solo fuese un soldado más Al campo de mi señor Estaría dispuesto a sufrir el firme castigo de este tribunal Pido que sea Dios El último juez para todos nosotros Tus compañeros me han hablado de un diario Que escribes desde que saliste de Loyola Nos has entregado todos tus escritos Sobre los ejercicios espirituales Menos ese diario ¿Por qué? ¿Porque contiene los errores y orígenes De las blasfemias de tus ejercicios espirituales? Por supuesto que no ¿Y por qué lo ocultas? Deja que el tribunal lo revise Para que la Santa Madre Iglesia pueda juzgarlo convenientemente Tú mismo lo has afirmado en este libro, ¿no es cierto? Un espíritu que trabaja en la luz es sin duda bueno Mientras que el que lo hace al amparo de la oscuridad Se vuelve maligno Dime, ¿cuál de los dos trabaja en ti, hermano Íñigo? Muy bien Propongo la suspensión de este procedimiento hasta mañana por la mañana Para dar tiempo al alumbrado a que reconsidere su testimonio Me habías ocultado esto La Inquisición considera que esa prueba es importante, Íñigo ¿Dónde está el diario? El diario no ayudará ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Muy bien Mañana decides tu destino ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? Mi querido caballero Nadie sabe que he escrito esto Y nadie lo recordará Salvo nosotros He sido informada de los acontecimientos en Salamanca Por mi amiga y cuñada tuya Doña Magdalena Sentí mucho escuchar que fuiste herido en Pamplona Sin embargo, me alegro de que hayas comenzado una nueva vida Y de que tu corazón esté bien Quiero decirte Que cuando nos vimos aquella noche en Valladolid Buscaba la biblioteca Para saltar al vacío desde su ventana Y acabar con mi tristeza Los largos años de encarcelamiento Y el maltrato de mi madre Fueron demasiado para mi alma frágil Quería poner fin a todo eso Pero en lugar de la muerte Conocí a un hombre apasionado y ardiente Un caballero en todo ejemplar Que se arrodilló Diciendo que sería un honor Morir por mí A veces Para salvar la vida de alguien Se necesita una persona Que pueda reconocer El valor de tu vida Tú me salvaste la vida Y tú Puedes salvar muchas más Como caballero de Dios Tú eres su luz Su fuego No lo olvides nunca Que tu nueva dama La reina del cielo Te dé fuerza Y que siempre esté contigo Como no podría ser de otra manera Yo Siempre seré tuya Catalina ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Socorro! ¡Abrir! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Fuego! 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 ¡Iñigo! ¿Sí? Todo el mundo se está escapando. Sí. Todos menos nosotros. Todos menos nosotros. Buenos días, padre. ¿Sigues aquí? Por supuesto. Los prisioneros... se han escapado. Eso he oído. ¿Y no has querido irte con ellos? ¿Cuántos escaparon? Veintiséis. ¿A cuántos han atrapado? Doce. No quería ser el décimo tercero. ¿Entregarás el diario? Voy a decirle dónde está. Mantuve estas páginas alejadas de los curiosos por un motivo. Tendrán muchas razones para acusarme, si el tribunal lo quiere, de ser un lunático. No quería que dudaran de la verdad que enseñó. Que supieran que los ejercicios que ahora propongo tuvieron un precio espantoso. Pero comprendo que eso ya no depende de mí. O Dios guía su pensamiento para que vean que mi dolor y mi don merecen la pena. O recurrirá al tribunal para silenciarme. Sea lo que sea, obedeceré. Hoy, el látigo. Y el ayuno. Y luego, otra vez, el látigo. Esto es lo único que pienso. Cuánto dolor podría soportar para lograr espiar mis horribles pecados. Miserable. Miserable pecador. Siento vergüenza ante Dios porque traicioné su santo e inocente nombre. Qué miserable soy. Como una lombriz o un gusano frente al ser más hermoso que hubiera en el mundo. Pecados imperdorables. Parece que el viaje comienza bien. ¿Verdad, Zíñigo? Ese fervor vehemente. Aquí nadie te está pidiendo que seas un héroe. Ese brillo en tus ojos. Tus esfuerzos en el hospital. Pero qué bonito. El gran santo. El servidor de Dios. La reencarnación de San Francisco. ¡El mentigo! ¿Cuánto habrá bendecido tu nombre por ser tan generoso? ¿Cuántas ganas tenías de formar parte de esta gran representación? ¡El mismísimo Amadís de Gaula! El caballero legendario. Rinde la espada más sangrienta del reino. A la más pura y casta reina del cielo. Íñigo de Loyola. Soldado de Castilla. ¿A cuánta gente has matado? Asesino. No solo a tus enemigos. También a tus compatriotas. Tus hermanos soldados a quienes traicionaste. ¿Estas viendo algún deseo de gloria en sus ojos? No pudiste salvar sus vidas. Podrías haberles salvado. Pero... Tú... querías... morir. Anda, mírate un momento. Recuerda tu pasado. Observa tu naturaleza. Es ti. Dime. ¿Vas a poder cargar con los setenta años de miseria que tu dios ha preparado para ti? Perdón. Dime. No. No. Coment. Dime. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Como lo haría un auténtico caballero! ¡Iñigo! ¡Recuérdalo, hijo! ¡Somos hombres de Loyola! ¡No miramos hacia abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Levantate! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Da un paso adelante, caballero del lucero del alba! ¡Y afronta de una vez tu destino! ¡Caballero del lucero del alba! ¡El lucero del alba! ¡Lúcifer! ¡Tú! ¡Criatura despreciable! ¡Ahora es cuando por fin te conozco! ¡Ahora conozco tus mentiras! ¡No puedes prometerme ni una hora más de vida! ¡No voy a ofender a mi señor! ¡No voy a quitarme la vida que he prometido entregarle! ¡Ahora! ¡Voz del ángel caído! ¡Guarda silencio! ¡Y vente de aquí! ¡Criatura despreciable! ¡ ¡Gracias! Una vez, pedí a un hombre que rompiera mi pierna, para que pudiera volver a sanar. Por la misma razón, necesité a Dios para romper mi espíritu. Afortunadamente, Dios es un cerujano mucho mejor que el hombre. Cuando se nos libera de la sentencia de muerte, la vida se muestra completamente distinta. Nos llamaban igual, ¿lo sabías? A la criatura que has derrotado, y a mí. A los dos nos llamaban el lucero del alba. Pero ahora ya conoces la diferencia. Ahora ya reconoces mi voz. ¡Mi Señor! ¡Levántate, amigo! Me avergüenza estar ante vos, mi Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Qué significa eso para ti? Que yo os he ofendido. Que yo os he hecho daño, mi Señor. ¿Hacerme daño? ¿Por qué dices eso? Por mis horribles pecados. Cuando crezca, mis pecados os clavarán en la cruz. ¿Acaso piensas que tus pecados tienen algún poder sobre mí, aunque yo los permita? Ahora mira al mundo con nuevos ojos y dime qué es lo que ves. Veo que todo lo que ha sido creado en este mundo se hizo para mí. Todo lo que me ha sostenido. Todo lo que me ha dado fuerza. Todas las pruebas. Todas las lágrimas. Todas las pruebas. Todo ello me ha llevado... A ti, mi Señor. Recuerda, mi soldado. Yo te he amado primero. Te he amado primero. Toma, Señor. Te entrego mi libertad. Mi mente. Mi memoria. Mi voluntad entera. Me has dado todo lo que tengo. Y ahora yo te lo devuelvo. Haz con ello lo que quieras. Concédeme solo tu amor y tu gracia. Con eso me basta. Para ello, viviré. Tu historia es... Convincente, Loyola. Pero tu método es demasiado extraño como para no ser investigado. Por lo tanto, me inclino a silenciarte. ¿Por qué no deberías ser quemado? Recuerdo que una vez soñé con estos lobos y este caldero. Sucedió en invierno. Un lobo viejo y otro joven tenían hambre y fueron a un castillo. Un caldero de comida bajaba por uno de sus muros. Los dos lobos al mismo tiempo intentaron comer del caldero. Pero el caldero se balanceaba de un lado a otro. Solo cuando los lobos decidieron trabajar juntos y ponerse el uno enfrente del otro pudieron por fin saciar el hambre. Somos una iglesia de contrastes. En ella hay acción y contemplación, pasión y humildad. Fuego y agua. No somos enemigos, Padre Frías. Somos el equilibrio que glorifica a Dios. En Pamplona, un soldado, Íñigo, movilizó a todas sus tropas bajo circunstancias imposibles. El muro del castillo tenía una brecha. El enemigo avanzaba sin ninguna oposición. Y él decidió dar un paso adelante. Y fue a la brecha. Y lo hizo para repeler a los invasores. Muchos dijeron que fue un acto de locura. Que un hombre sensato se habría rendido y declarado que fue inevitable. Pero este no es un hombre razonable. O mejor, sus razones vienen del valor. De la fidelidad a sus principios. Su enseñanza es sensata. No convencional. Desconocida. Nueva, pero sensata. ¿Fue San Francisco convencional en su tiempo? ¿No fue Santo Domingo una novedad? ¿No fue Cristo mismo un radical que era completamente desconocido en los círculos del Sanedrín? Señorías, los muros de la iglesia han sido derribados. Vivimos tiempos de reflexión donde lo que se hace en las sombras es poco a poco llevado a la luz. Si la única herejía que ha cometido nos llama a ser mejores de lo que somos, entonces no podemos condenarle. La iglesia siempre es cuestionada. Pero la iglesia sigue viva. Y para que siga viva debemos aprender a escuchar a personas como él, dispuestas a defender las líneas del frente y a llevar a la iglesia a desafiar sus miedos. En Ezequiel, Dios dijo, El pueblo de la tierra oprime a pobres y necesitados. Yo he buscado de entre ellos a alguien capaz de levantar un muro y de ponerse en pie en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Eso es lo que hace este hombre. Él está en la brecha. Y lucha. ¿Qué es eso? La gente me ha insistido mucho para que hiciera una misa especial por el hermano Íñigo. Es increíble. Nunca había visto la iglesia tan llena de gente. No, si le sul madrid. No, no... ...no... Samhite. El acusado se levantará. Íñigo López de Oñaz y Loyola. Después de la investigación que este tribunal ha realizado, el tribunal emite la siguiente sentencia. De la acusación de blasfemia y herejía, el tribunal ha buscado errores graves en los ejercicios espirituales que tú has propagado sin encontrar ninguno. Eres inocente. Sin embargo, sobre la acusación de predicar sin ninguna autoridad, el tribunal no revoca su sentencia. Y por tanto, se os prohíbe a ti y a todos tus compañeros predicar en público, salvo a los niños, y solo las verdades básicas y sencillas del Evangelio. Este tribunal se levanta. Iñigo. Padre Sánchez. Muchas gracias por su ayuda. Parece que nos hemos salvado de la hoguera. Pero tu trabajo... La sentencia dictada te prohíbe técnicamente poder... Escucho y obedezco. Hermano Iñigo. ¿Sí, señoría? Me gustaría darle algunos consejos a título personal. Por supuesto, señoría. El fallo emitido por el tribunal es vigente solo en la jurisdicción de Salamanca. Pero puede continuar su trabajo... en otros sitios. Le aconsejaría que terminara sus estudios. Porque de esa manera, sus trabajos no serán cuestionados. Pero... Pero... ¿Cuesta dinero continuar los estudios? Sobre ese tema creo que puedo ofrecerle ayuda. Lleve esta carta al maestro director del College Santa Barda en París. Le informará sobre todos los pasos a seguir. No se preocupe. Todo irá bien. Se lo agradezco mucho, señoría. Aunque no creo que me lo merezca. Sería mejor para un candidato más sabio. Estamos muy bien servidos de sabios y poetas. Quizás en esta época lo que haga falta... es la mente de un soldado. Por algo se nos llama la iglesia militante. París. Te imploraría que lo aceptaras. Mi primer año en la universidad. Cumplidos los 33. Ya sabes que es difícil ser profeta en la tierra de uno. Tanto como para un soñador cojo, supongo. Los franceses me dejaron cojo. Y esta cojera me llevó a Dios. Seguro que podrán hacer algo con mi cabeza. ¿Qué pasa? Íñigo. Doña Inés te manda estas provisiones Esta carta de crédito Y un recordatorio de que tienes que comer Llévale mi sincero agradecimiento Dile que la obedeceré De la misma manera que lo hice siempre Bueno, Calixto Aún estás a tiempo ¿Seguro que no quieres venir? Mi sitio está aquí Echaremos de menos tu amor y tu sabiduría Pero hay mucho que hacer aquí en España Venid, hermanos Venid Recemos por nuestro amigo Que el Señor guíe sus pasos en este viaje Y en todos los que haga en adelante Que encuentres compañeros Dignos de tus sueños Que tus planes sean siempre audaces Y que tu coraje y voluntad los cumplan siempre Que vivas para llevar el amor de Dios A todos los rincones del mundo Hasta los lugares más apartados de su iglesia Y que tu pasión brille ardientemente Para que durante la vida que Dios te dé Puedas iluminar el mundo Dignos de tus sueños Dignos de tus sueños Dignos de tus sueños Sí, tú te crío Dignos de tus sueños ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!